Ella se va a querer de los monopistas, hasta que no queda el sol de todos de nuevo. Lo va a deshacer el piso y lo va a deshacer el piso. Lo va a deshacer el piso. Lo va a deshacer el piso. Esta tirada la próxima. No, no, no. Pues si no hay tanta gente. A ver, es que la hubo podido ir a este piso. Ya, una vez cuando el piso para la deshacer el piso, está tirado. Y cuando va a deshacer el piso, yo estoy hablando con esto. Y que tú está piquín. Y yo, 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 yo he tirado un salabón. Pero, bueno, tú va a deshacer el piso. y ya no han tirado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!